Sino que además y derechamente nos afectan. ¿Y por qué es doblemente importante esta conspiración? Porque de alguna manera es de aquellas que podríamos llegar a detener si es que actuamos de manera rápida. Atención, quiero explicar varias cosas. Hoy día vamos a hablar de Monsanto y de los transgénicos. Un tema bastante pedregoso. Tú bien lo sabes porque cuesta a la gente entender bien cómo funciona y cuál es lo maldito de los alimentos transgénicos. Por lo tanto, vamos a partir con manzana y después nos vamos a ir metiendo cada vez más profundo en este bosque que pretende maldecirnos pero que no lo logrará. Gracias a un reportaje que salió en el fin de semana, un transgénico se puede traducir como lo siguiente. Primera gráfica, por favor. Tenemos, consiste en tomar los genes de un elemento natural y mezclarlo con otro para agregarle las propiedades de uno en el que sigue. Vale decir, tomo los genes de un pescado, lo pongo en un tomate y hago que sea un tomate resistente al frío y que prolonga obviamente su vida. Otro ejemplo podría ser, siguiente gráfica, por favor. Suena bien. Suena bien. Hasta ahí vamos. Que agarro el maíz y lo combino con un gen de un escorpión y obviamente el maíz desarrolla su propio pesticida así evita que ser excesivamente comido por todo tipo de bichos, bacterias, en fin, dado que el escorpión tiene una capacidad de provocar veneno como sistema de defensa. Como usted bien dice, este suena bastante bien. Ahora, ¿cuál es el problema? De hecho los problemas son dos en el chistó Rigón. Hay un riesgo de salud muy fuerte a la naturaleza, y voy a ser muy pechoño, cosa que no soy nunca, Pero claramente a la naturaleza le tomó millones, literalmente millones de años de comprensión intuitiva, desarrollarse a sí mismo sin dañar al resto, de crecer y mejorarse a sí mismo. Cuando nosotros al azar hacemos combinaciones como las que vimos anteriormente, no estamos pensando en los efectos de semejante ecuación. Sin embargo, en un periodo muy corto, desde que comenzaron países como Argentina, por ejemplo, a comer alimentos transgénicos, las mutaciones en bebés y problemas de daño físico y de salud en las personas ha aumentado un porcentaje tal que está completamente probado que es debido a la combinación de alimentos transgénicos. Modificaste la genética de los alimentos y por lo tanto generaste un problema en quien lo consume. Agarraste lo que parecía una buena idea, como bien decía Javier Azuárez, pero sin medir las consecuencias. Solo la naturaleza podría haber en el tiempo un budo, un iluminado, en el futuro para entender lo que pasa. Nadie más puede jugar de esa manera. Y lo que es peor, Juan Andrés, aquellos que están detrás de todo esto se hacen pasar por santas palomas, que lo único que buscan es tratar de ayudar a la humanidad. Y son unos ladrones. Claro, exactamente, dicen, es para el beneficio de ustedes. Sin embargo, ellos saben, y aquí lo vamos a probar, saben lo que están haciendo. Y por eso se protegen. Porque saben que más adelante les van a dar. Porque saben lo que están haciendo, está mal. Ok, segundo problema. Explicamos ya los problemas físicos de salud que provocan quienes consumen estos alimentos. Hay otro problema, quizás peor. La modificación del medio ambiente, vale decir, si yo creo, como decía aquí, un maíz que crea su propio pesticida, le impido a ciertos organismos vivos, como son ciertos las plagas, langotas, zancudos, moscas, etcétera, lo que quieran, adquirir su alimento. No les gusta, de hecho. Hay una gran cantidad, escúcheme bien esto, de abejas, que en varios países están así. Señores, muestra acá, gracias. Están así por el hecho de que se ha reducido en una cantidad importante el número de abejas y otros insectos que son de carácter polinizador. Porque rechazan esto. Hasta el día de hoy sabemos que esto afecta al medio ambiente porque los insectos no siguen su cadena lógica de alimentación que afecta luego a otros vegetales, luego a otros animales que se alimentan de vegetales y finalmente a los señores seres humanos que tenemos acá. Todavía no ha sido calculado el daño, pero dicen que va a ser bravo, bravo. Bueno, si digamos que alguien cuando comenzó esto pensó que era una buena idea y que ya vamos a probar, que en sus comienzos sabían que estaban haciendo mal, ¿quién fue? Esta empresa se llama, recuérdelo siempre acá, Monsanto. Veamos el documental que acaba de salir y veamos quiénes apoyaban, quiénes son las grandes personas que estaban administrando dichos proyectos. Vamos con el primer video. Excepcional news footage actually shows George Bush Sr. Visiting Monsanto's research facility nine years before Roundup Ready soybeans were first sold. What I'd like to do today is show you some of the steps we go through when we're moving genes from one organism into another. Ok, vemos que este señor obviamente apoyó a Monsanto y sabemos que Bush, uno de los malditos reptilianos, sí, descendientes extraterrestres, pero es otro tema de este planeta que intentan dominarlos todos, luego puso al señor Clinton, otro más dentro de la cadena de mando, que hoy día está coronado por el afroamericano señor Obama, y que Monsanto cuando adquirió poder, porque en principio estaba empezando... Pero como lo estaba pintando ahí en el documental, estaba pintando toda vida. Claro, y él como que preguntaba que no sabía la pelota, sabía claramente lo que estaban haciendo, porque luego ellos cuando crecieron como empresa, ¿por qué eran así, ah? O eso es lo que pretendían hacerlos creer, cuando crecieron financiaron la campaña de los otros dos presidentes. ¿Y por qué los financian? Porque luego le aprueban todas las leyes a ellos. Te saltaste el de George Bush, hijo. Sí señor, y además le pagaron al Clinton, al que sigue, y al que viene, y al actual. Atención, ¿qué existía? ¿Qué era Monsanto antes y por qué llegó a esta conclusión? Vamos, vétale, vétale, play. La historia comenzó en nitro, en una fábrica de Monsanto que producía un hermoso 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 245-T. En 1949, una explosión en la fábrica provocó desgraciadamente side effects. 228 trabajadores desarrollaron una enfermedad extremadamente desfigurante llamada chloracne. Es causada por dióxano, que es un parámetro muy tóxico de 245-T. 245-T was the main ingredient in Agent Orange, the defoliant used by the U.S. Army during the Vietnam War. Even some 40 years after the end of the war, dioxin continues to claim more victims. We know today that this poison provokes cancer and serious genetic malfunctions. Esto es parte del documental que se llama La vida según Monsanto. Esas imágenes que aparecen del pasado producto de las ecuaciones de una estrategia de empresa dedicada a la guerra, porque así nació Monsanto, fíjense que sigue sucediendo ahora. No lo puedo decir a bocajarro, no puedo decir que con intención provoca eso, pero claramente la modificación, como por ejemplo, de agregarle pesticida o que genere pesticida, ciertos alimentos, terminan creando este tipo de mutaciones, como ya sí se probó en Argentina, que sucedió con la soya modificada o transgénica. Ahora, atención, hay un tercer problema. Si bien ponía en riesgo nuestra salud, si por otro lado afectaba el medio ambiente, y eso que parece una palabra muy grande y que no todo se llena, no, está matando cadenas ecológicas de sucesión de alimentos, de animales e insectos, hay una tercera, y esta es la más, pero hay que admitir, tienen que entenderlo de una vez por todas porque quieren votar en internet, esta es la más brava. El problema de Monsanto es que cada vez que generan un nuevo alimento, lo patentan y nadie más lo puede usar a menos que paguen los derechos y siembre al punto, que esto es lo que está pasando en Chile, quería hablar de eso, de que solo ese tipo de choclo se pueda sembrar. Y lo que sembraste en el año lo tienes que vender, lo que te sobró lo tienes que votar porque la patente por esa siembra vale por un año. Porque así está obligado a comprarle el que sigue. Y como son modificados, para controlarnos pesticidas, tenés que comprar pesticidas, marca Monsanto, porque los otros los echan a perder. Están creando un monopolio para dominar y para tener una especie de biotecnológica guerra para controlarnos a través de una necesidad básica, que es el alimento. Tercer video, por favor, el otro video, vamos. At the heart of the opposition to GMOs is the subject of patents. This is what Monsanto calls their intellectual property, which are supposed to protect their investment. They've changed. They've changed everything. The farmers. Of course they're afraid. You can't defend yourself against these people. They've created a little industry that serves no other purpose than to wreck farmers' lives. Of course they're afraid. They want to control the seed. They want to own life. I mean, this is the building blocks of food we're talking about. They... They are in the process of owning food. All food. Amigos míos, en el fondo es como que yo dijera quiero, en un país supuestamente democrático, supuestamente eso es lo que defienden, quiero plantar manzanas. Y va a llegar un momento que las manzanas ya no van a existir. Solo existen las manzanas made in algo, o marca tanto. Y yo voy a tener que pagar por usar esa. Y voy a tener que probar ciertos productos únicos para protegerla. Finalmente, la guerra van a ganarla si es que ellos controlan algo de lo cual nosotros no necesitamos, que es aire, o en este caso, alimentos. Amigos míos, me están avisando que están haciendo varias llamadas, sin embargo, si es que para mañana estamos vivos, que se sepa, vamos a explicar en qué está la situación de esta empresa en Chile, y cómo se vienen las leyes que están así a probarla. Así son los lobbies que han hecho los gringos o esta empresa general para que le aprueben esto. Y estamos a punto de caer en este sucio juego. Solamente quiero terminar hoy, mañana, la segunda parte, diciendo que Monsanto, sin lugar a duda, encabeza la lista de las peores corporaciones del 2010, lista realizada por la organización Acción Civil Corporate Accountability International. y también Monsanto es la ganadora del premio de la sirena enojada a la empresa que más daño le hace al planeta en el foro de Copenhague. Amigos míos, sin decir nada más, mañana te explico cuál es la situación de esta empresa en nuestro país y cómo siguen las leyes y a ver si nos cagan o no. De nosotros depende. Como dicen por ahí, podemos protestar tres veces al día, cuando desayunamos, cuando almorzamos y cuando cenamos. Muy relevante considerando que el tema de los transgénicos está ahora siendo discutido en nuestro Congreso. Es un tema que nos tiene que ver a todos nosotros y es muy importante que tú sepas.